¿Qué tal gente? ¿Cómo estás? Se ven en este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de, o vamos a responder a la pregunta ¿Con qué maestro debo prepararme? ¿Qué curso debo tomar para obtener un buen puntaje en TOEFL ITP? Ahora, como este video es 100% informativo, no les voy a recomendar mi curso, no les voy a decir que tomen clases conmigo Pero sí les voy a decir que vayan y me sigan en Instagram, que está aquí en la pantalla Ya que ahí pueden conocer un poco más de mí, pueden recibir ejercicios en las historias, ven las promociones, etc. Así que, eso sí, háganlo, síganme en Instagram de mis cursos, no se preocupen por este video Y también, que, ah, me vi, ya me vi recibiendo comentarios de hate Este video no va dedicado para nadie, para ningún maestro, para ningún coach, para ningún nada Este, va en general, si te queda el saco de que estoy diciendo que un curso con esto es una porquería y tu curso es así Pues cámbialo, carnal, pues cámbialo, porque la verdad sí está mal No es para nadie en específico, pero si les queda el saco, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Así que, primer punto Que su maestro, instructor, coach, como se llame ahora, porque ya hay nombres Que ya está el capacitador TOEFL O una chingadera, sí, la verdad, yo ya no sé qué nombres inventan Pero bueno, que esa persona haya tomado el examen este año o por mucho el año pasado Ya que recuerden que cada año el examen TOEFL cambia un poco Entonces, por favor, que no sea una persona que tomó su TOEFL hace 5, hace 10 años Porque el formato ya no es el mismo Y probablemente, si esa persona no ha tomado el TOEFL en más de 4 o 5 años Probablemente seguirá trabajando con material de hace 4, 5, 10 años Y ese material ya es relativamente inservible Así que, por favor, que su maestro, como mínimo, sea este año Y ya por mucho el año pasado que haya tomado su examen TOEFL ITP Siguiendo con el tema de los maestros ¿Qué puntaje debe de tener mi maestro? Si quieres ser un maestro que pueda impartir clases a todos los niveles A todos, bueno, para preparar a quien sea TOEFL ITP Yo te recomiendo como puntaje mínimo 640, 650 Ya que ya rebasaste la barrera del C1 y estás más arriba Entonces, si te llega un alumno que quiere C1 Probablemente puedas darle las herramientas suficientes a esa persona Para poder prepararlo Ahora, ¿qué problema tengo con esto? Que yo sé que hay personas con 560, 570 puntos Que se autodenominan expertos TOEFL o coaches TOEFL O quién sabe que TOEFL Esto es una vil tontería Para considerarte experto Yo considero que ya está arriba de 650, 60, 70 No sé Obviamente Que te demuestren el dominio del TOEFL No solo con palabras Y ahí viene el tercer punto Que no tenga problemas con mostrarte su certificado O sus resultados más actuales Ya que conocí a muchos maestros Que cuando les preguntaban por sus resultados Era como de Ah, no, pues sí, yo estaba como tal Y les estaban mintiendo O era como de No, pues es que no te lo puedo mostrar Por políticas de la empresa Y chalalala Las empresas casi nunca tienen políticas Acerca de uno mismo Así que si tu maestro No quiere mostrarte sus resultados Es porque algo esconde Yo cuando estaba estudiando Mi maestra Como yo sabía que era buenísima Pues yo le pregunté Como de Oiga, ¿qué puntaje tiene? Y en ese entonces Ella tenía como 640 650 Algo así Y pues era increíble Si era como de Wow, no, pues mi maestra Está bien preparada Para darme clases Y prepararme para el TOEFL Además de que la maestra Sabía un chingo de cosas Sabía demasiadas cosas Demasiadas De verdad Su cabeza Debería ser así Con toda la información Que tiene acerca del inglés Créanme, de verdad Entonces Esta misma maestra Ahora tiene 677 puntos Del Perfect TOEFL Y a ella no le da pena Ella te dice Ella si le pregunta Entonces te dice Ah, I have a perfect TOEFL ¿Por qué? Porque no tiene nada Que esconder Igual yo Si me preguntan ¿Qué score tiene? Ah, 660 Aquí está Está en mi Instagram En mi Instagram Están todos Los certificados que pueden ver ¿Por qué? Porque a mí no me importa A mí no me da pena A mí no me interesa Si me dice nada Es que yo saqué mejor No me importa No me importa Sinceramente ¿Por qué? Porque es una forma De que los alumnos vean Que hay algo que te respalde No simplemente palabras Entonces busquen Que sus maestros Tengan algo que los respalde Algo visible Algo tangible Algo que puedas ver Porque por palabras Todo el mundo se puede inventar Lo que sea Yo podría decir Tengo el perfect TOEFL Y estarles mintiendo Pero eso no está chévere Ok, de verdad Eso no está chévere Que mientan No está cool Así que por favor maestros No mientan Hablando de maestros No necesitas un maestro nativo Ok No necesitas un maestro nativo Necesitas un maestro experto Que conozca el examen Que conozca los tipos de pregunta Que tenga estrategias Que tenga un buen puntaje Etcétera No un maestro nativo Créeme que Nativo o no nativo Si sabe Excelente Si no sabe No gastes tu dinero así Ahí Porque un maestro nativo Que solo te está dando TOEFL Porque se siente Que lo puede dar Porque es nativo Créeme que no Es como si yo te preguntara Tu podrías preparar A alguien en español Para obtener Un buen puntaje O una buena calificación En el examen CERVANTES Y probablemente Vas a decir que si Por ego Pero la verdad es que no Así que Lo mismo con los nativos Muchas veces Son buenos para hacer clases de inglés Porque te enseñan a pronunciar Porque te enseñan Frases cotidianas Pero tu no necesitas eso Tu necesitas Preparación TOEFL Con ejercicios Actuales Con Con conocimiento real Con cosas que Están en el examen Y no Con cosas cotidianas O que te ayuden Con tu pronunciación O que esto O que aquello No Ya que este examen Es muy cuadrado Entonces necesitas Alguien que entienda Que hay Dentro de ese Cuadrado Y Para culminar El tema de Maestros En general El precio Si te sobra el dinero Paga Paga Si te falta el dinero Busca opciones Más económicas Pero siempre Que vayan De acuerdo A lo que Te ofrecen Si un maestro Tiene un perfect TOEFL Te lo muestra Y además Tiene un curso Bien chingón Y super estructurado Y que la cosa Y te quiere cobrar 400 300 300 La hora Se lo merece Se lo merece Pero si es un maestro Rascuacho Que dice Que habla inglés Y que nada más Ha tomado una certificación De su escuela Y que no sabe Ni que onda Con el TOEFL Que nunca lo ha tomado Pero ya se siente Experto en TOEFL No le pagues Ni 50 pesos De verdad No le paguen A ese tipo de personas Porque simplemente Los están engañando Lo que necesitan Es que Lo que van a pagar Este respaldado Por algo Por ejemplo Aquí en mi ciudad Hay un maestro Que tiene un C2 Tiene un examen Proficiency Con grado A Y si no mal recuerdo Con un puntaje Casi perfecto Tiene Delta Tiene ICELT Tiene los TKT Es Teacher Trainer Y quien sabe cuanta cosa Con el plus De ser nativo Entonces créanme Que en ese caso Si yo le pidiera clases Y me dijera Es que te cobro 450 pesos la hora Y yo tuviera Solvencia económica Puff Le digo que si No hombre Enséñame Yo apuesto Que hasta Con la mera señor Yo aprendería algo Porque sé Todo lo que tiene Todo el conocimiento Toda la experiencia Que tiene esta persona Pero si de verdad Si es un maestro Que no les da Nada para respaldar El costo No lo hagan Ok No lo hagan Y esto va para los maestros Por favor No mientan No mientan No mientan Por favor No mientan Si no tienen un puntaje No lo mientan No digan que lo tienen Si no tienen X certificación No digan que la tienen Si no tienen experiencia en esto No digan que la tienen No mientan De verdad No mientan Porque se ven re mal Re mal Haciendo eso Créanme que de verdad Esto se los digo El que nada debe Nada teme Si ustedes van con su maestro Y les preguntan Y le preguntan Por sus certificaciones Si esa persona Está orgullosa De sí mismo O al menos es como de Pues es lo que yo he logrado Hasta el momento Les va a decir Y se las va a enseñar Sin ningún problema Pero si esa persona Sabe Que quizá todavía Le falta mejorar Y que está en un lugar Donde no debería O que les ha mentido Les va a mentir Y simplemente Le va a decir Ah si tengo Yo tengo un perfecto Ajá Y de hecho Hasta vinieron los de ETS Y me dieron un certificado Cuando en realidad Probablemente Tienen 600 puntos Apenas Y ellos ya son Expertos Tuffo Entonces por favor Maestros No mientan Alumnos No se dejen engañar No paguen Donde no merecen su dinero De verdad Ni su tiempo Ni su dinero No gasten No malgasten su dinero Ni su tiempo Porque créanme Que se van a terminar Arrepintiendo Con respecto al curso Yo no recomiendo Los cursos Que están Solo enfocados En el libro Longman Ya saben Este libro ¿Por qué? Es un libro viejo Ejercicios desactualizados Muchísimos temas De los cuales Muchos ya no vienen Preguntas de reading Que ya no vienen De listening Si El listening Es casi lo mismo Entonces No se preocupen Por el listening El listening Es casi lo mismo Realmente Para esta área Tienen que practicar Constantemente No solo con Ejercicios tofu Pero constantemente En mejorar su oído Para gramática Para reading Si necesitan ejercicios recientes Que conozcan Como es la estructura Y si es un curso Basado solamente En el libro Longman Definitivamente No Hablando de la duración Si es un curso De 4 5 6 7 10 meses Tampoco Completamente mal ¿Por qué? Porque simplemente Van a darle mucho rollo A lo mismo Y a lo mismo Y a lo mismo Y un día van a hacer 100 ejercicios Y al otro día Otro 100 Y otro 100 Y además ejercicios viejos Así que créanme Así que créanme Un curso de 4 5 6 7 8 9 10 meses Definitivamente no Un buen curso Un mes Dos meses Dos meses y medio Ya por mucho Tres ¿Ok? Pero más de eso No Y esto de nuevo También va para los maestros Y para las escuelas Dejen de vender cosas Como actuales Como nuevas Como recientes ¿Por qué no? Yo he visto Personas Que venden O que te ofrecen Como parte de su curso La aplicación De Longman Que es que es reciente Que es que así es El examen No hombre Pues cuando fueron Últimas que tomaron El examen Estas personas Así no es El examen real De TOEFL ITP Si quieren esa aplicación Busquen aquí en YouTube Y si no la encuentran En un video futuro Se la subo Porque no les pueden dar Esa aplicación como Algo especial De mi curso O algo nuevo O algo que yo creé ¿Por qué no? Ahí dice Longman Ahí dice Quien la hizo Que no se las vendan Como suya Y que no se las vendan Como a 10 mil pesos Diciendo Es que yo desarrollé Esta porquería O lo que sea Y que tampoco Les vendan Como algo actual Porque no es actual No lo es No lo es No lo es Ya ni siquiera sirve De hecho Si escuchan los audios Son completamente diferentes A como son ahora En las conversaciones cortas Son dos intervenciones Por personas en ese programa Cuando en realidad Es una intervención Por persona En las conversaciones cortas Las lecturas Ya no son así Lo de Cramer Pues Podría ser Que medio se parezca Pero créanme Que no se los vendan Por favor Que no se los vendan Como actual Como nuevo Como especial Como igualito Al examen TOEFL Por favor Por favor Y un punto muy importante Al final ¿Es necesaria alguna Plataforma especial? No Siempre y cuando El maestro tenga ejercicios Ya sea que se los mande Por Whatsapp Se los suba a un classroom Se los envíe por señal de humo No importa No importa Mientras sean actuales Está bien Ya si el maestro Tiene una plataforma especial Que él creó Que le crearon Etcétera Chingón Chingón Pero el hecho De que te lo mande Por Whatsapp El hecho de que Te mande una hoja Escaneada nada más El hecho de que Este Nada más sean fotos Siempre y cuando Sean ejercicios recientes O como el examen reciente Etcétera Les va a servir ¿Ok? No voy a demeritar Y decir que Oh si no tienes una plataforma Es que eres una porquería De maestro Porque no No importa Siempre y cuando Les des material útil A tus alumnos Más que perfecto ¿Ok? Entonces eso es todo Lo que yo tengo en mente Acerca de cómo Debería ser un buen curso SOFO Si creen que Debería Debería tener un punto más Pueden dejarlo en los comentarios Pueden hablarme por Instagram Por si tienen alguna idea Para algún video Yo con gusto Alagrado O lo intento grabar Así que Muchísimas gracias Por haber visto este video Nos vemos en el siguiente Y cuídense Recuerden seguirme en Instagram Recuerden Recuerden Instagram Aquí y aquí abajo Nos vemos Bye